Esperando el partido este con Corralense que después de haber tenido la fecha libre de poder trabajar, seguir corrigiendo cosas y motivando a los chicos para que traten de dar lo que se dio contra el partido contra Sarmiento. Creo que por ahí cuando algunas cosas no salen se hacen con sacrificio y eso es lo que demostraron. Yo creo que yendo por esa senda podemos hacer un buen torneo. José Luis, en estos días que han tenido, no digo de descanso, pero teniendo en cuenta que no había presión de jugar el domingo, ¿se ha podido trabajar técnicamente, tácticamente? ¿Cambiaste el esquema o no? No, por ahí podemos buscar alguna alternativa en el equipo, pero en lo que es la base del plantel ya está un poco y lo que uno quiere hacer es llegar a ello lo mismo, es decir, es seguir trabajándolo hoy y corrigiendo errores que creo que en lo que más estamos haciendo de hincapié es a veces en el retroceso, en el cuando perdemos la pelota de ordenarnos más, de cubrir más los espacios, que eso lo hemos trabajado, sí, esta semana, lo hemos hablado con todo el plantel y lo vamos a seguir trabajando porque por ahí hay que demostrarlo después adentro de la cancha y eso se hace con trabajo. Después en lo que es San Martín en la otra forma, en ataque, se complementa un poco mejor, llega un poco más armado, entonces es equilibrar esas partes y bueno, conforme. Esto pasa por los chicos que lo vayan entendiendo, se va haciendo con trabajo y con el sacrificio que están poniendo ellos para entrenar y para tratar de cambiar, algo que por ahí uno lo fue haciendo desde un principio. Cuando terminó el último partido, bueno, Di Santo no fue de la partida, por una cuestión que tenía una contractura, ¿se pudo recuperar? Y está, empezó anoche a trabajar en forma diferenciada, pero vamos a ver, no lo vamos a apurar, porque empezó a trotar anoche, hizo algunos trabajos, pero en otro ritmo. Los demás chicos, sí, están bien, hemos empezado el día lunes allá a trabajar y bueno, con la mente puesta en este partido y más como se ha dado el resultado de anoche de Lambert con acción juvenil y bueno, de traer un resultado positivo va a quedar una zona muy pareja, que es como lo que hablamos en un principio. Esto, si nosotros llegamos a sacar un resultado positivo, yo creo que en las últimas fechas se van a saber los que van a clasificar. Exactamente como decía, ¿no? Este resultado de darse a acción juvenil significa que cualquiera le puede ganar a cualquiera, ¿no? Ustedes acá eran un importante empate, nada menos que ante Leones acá. Sí, el 5 a 0, como lo dije, nos dolió mucho y fue muy mentiroso contra acción juvenil y no éramos los peores. Y tampoco pasamos a ser los mejores de sacar un buen resultado con el candidato que era Sarmiento, que lo arrancamos perdiendo. Los chicos tuvieron esa fuerza para equilibrar el partido y yo creo que los últimos 15 minutos merecíamos un poquito más. pero eso es lo que estamos trabajando para llegar a enfrentar a cada rival con esas ganas, con esa entrega. Y bueno, a veces hay que tener en cuenta los viajes. Acá este domingo tenemos casi 330 kilómetros y vos cuando viajas en el día la comisión ha hecho un esfuerzo para llegar, almorzar allá, descansar, porque se va a jugar a las 8 de la noche. Pero bueno, son cosas que el jugador a veces no está acostumbrado, por lo menos el de acá. Y bueno, ojalá que las cosas nos salgan bien para que, como lo dije, se haga una zona pareja y tener posibilidades de poder llegar a clasificar.